...pulto presente, miembros del juego de calificador, reciban por ya chamuero de quienes conformamos Proyección Folclórica, Nina Pacari. Nina Pacari, somos un grupo de jóvenes que en nuestros tiempos libres nos dedicamos a cultivar algo... ...y así mantenerlos lejos en los problemas de nuestra sociedad. En esta vez hemos preparado una buena coronafía la cual hemos eliminado el entiraño en sus fiestas. Tenemos en el primer cuadro a Laia 1 el cual tiene dos caras, el cual quiere decir el día y la noche, el bien y el mal, la igualdad, el hombre y la mujer. Como podemos apreciar, ellos llevan 12 cachos que significan los 12 meses del año calendario. Sus colores son los colores del arcoíris. También quisiera dejarles un bonito mensaje, señores padres de familia, jóvenes, en los tiempos nuestros libres apoyemos a nuestros hijos a practicar algo de este arco muy hermoso que me adelantan y así mantener vivas nuestras tradiciones y culturas de nuestro querido Ecuador ya que nos encontramos en un país tan lejano, ajeno a lo nuestro. Pero estemos donde estemos, sentámonos orgullosos de ser ecuatorianos y nunca perdamos nuestras tradiciones. Señores y señores, bailando con mucho respeto y con mucho cariño, este es Nina Pajari. Muchísimas gracias. Fuerte la palma, por favor. Fuerte la palma. Ahora sí, señoras y señores, ya hemos listo ya. Vamos, estamos coordinando la pista con ustedes y con todos nosotros. Nos acompaña el grupo de danza, Nina Pajari. Año por año, así me gusta, vamos bailando, vamos bailando. Vamos bailando, vamos bailando, hay Nocherito, hay Nocherito, hay Nocherito, hay Nocherito. Venga Chacapata, somos cincampiones, venga Chacapata, somos cincampiones. ¡Tú! ¡Listo! 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 ¡Listo El público es parte del jurado calificador Así que por favor De detalle a detalle ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pinchicu! ¡Pinchicu! por todos los que nos acompañan y nos anuncian y siguen por favor rescalen detalles en su respectiva presentación en su respectiva en su respectiva en su respectiva en su respectiva